no miren vamos a hacer una cruz como esta engarzada con alambre vamos a utilizar para esto 15 centímetros de alambre de este calibre número 22 perla del número 6 y para para el final una cadenita si quieren para que la hagan dije o también los pueden hacer aretes no cualquier las opciones entonces vamos a empezar con seis perlitas nada más y 15 centímetros de este lado voy a hacer va a ser agarrar la pinza en cualquiera de las argollas aquí te puedes ir más abajo sin ver que tu argolla te va a quedar más grande a mí me gusta que la argolla quede más finita por eso lo voy a agarrar como un tercio y dejándole un pedacito si le quieres contar cuéntale un medio centímetro damos una vuelta nos va a quedar algo así y después yo voy a hacer esto y voy a enrollar dentro de la puntita está que dejamos extra no con unas dos veces está bien entonces no es necesario cortárselo así que lo vamos a evitar esa parte y le metemos las perlitas vamos a hacer cuatro que serían las del centro algo así ya que hicimos esto miren si se fijan ahí quedan las dos puntas pero después se esconde el hueco queda grande y aquí ya podemos aprovechar como para pegarlo en enderezadita si se deja algo así que nos quede medio derecho ya que hicimos esto vamos a tratar de que quede algo así para que no quede espacio que no nos vaya a quedar este espacio tratamos de empujar hacia arriba lo más que se puede damos la primera vuelta lo único que vamos a hacer es darle una vuelta sobre la primer perla que quede fijo luego después vamos a dar otra vuelta sobre la segunda perla si quieren que las vueltas sean para el mismo lado y otra vuelta sobre la última perla y aquí vamos va a ser donde vamos a hacer vamos a ponerle las orillas de nuestra cruz entonces va a ir quedando algo así vamos a ponerle la primera orilla vamos a meterla hasta el fondo y después también pegadita que no quede tan separada vamos a darle un doblez tratando de que no se nos mueva algo así y le vamos a meter vamos a dar vuelta al alambre pero sobre la alita o sea sobre aquí así miren ahí está si se fijan está como una vuelta así ya que hicimos esto lo ideal porque aquí queda aguada o sea no queda agarrada nada más está agarrada como por este lado lo ideal es que el alambre ahora lo pases pero sobre el lado contrario o sea así para que ya la la bolita quede fija tanto por detrás como por enfrente algo así sin darle doblez doble doblez nada más si vamos a dejar porque sigue la otra igual vamos a dar una vuelta entonces a ver por si no me di a entender ahorita aquí está la ponerle que este es el frente no aquí vamos a hacer lo que hicimos ahorita con esta que sería hacer lo siguiente no darnos una vuelta y mete o sea hacerle la vuelta cita aquí sobre la sobre la perla de fondo entonces ahora lo que tenemos que hacer es que la vuelta ahora que sobre el lado contrario que sería la parte atrás hacemos esto y ya que quedó así ya va a quedar fija de los dos lados y ahora esto nada más lo vamos a subir y le vamos a dar unas pequeñas vueltas en la parte de arriba cuántos las que ustedes quieran con dos es suficiente por ejemplo aquí ya llevo dos le pegamos una aplastadita y enderezamos la argolla para que tenga pues frente a nuestra cruzita y así es como hicimos este dije citó se vería esto digamos sería la parte de atrás también si quieren le pueden pegar una pequeña movida y después pueden hacer unos ajustes para que todos los engarses queden en la parte de atrás y que digamos que en la parte de enfrente no se ve y este sería el modelo si les gustó me dicen mejor en los comentarios siguen